Hola, yo soy Jade Alejandra Ornelas Figueroa, que soy la primera persona en Colima en hacer el cambio de identidad, el proceso de cambio de identidad, después de la aprobación por parte del Congreso del Estado. Mi nombre de nacimiento era Jorge Alejandro Ornelas Figueroa y la razón por la que yo decidí realizar este trámite fue porque yo ya tenía varios años viviendo con la identidad de género que me representa, pero aún así había situaciones en las que tu antigua identidad te persigue, te sigue siendo un ancla para ti y te puede llegar a traer problemas, como cuando vas a los bancos, cuando vas a pagar, que te piden indicación para tu tarjeta, pero en mi caso lo más importante era cuando viajaba, porque al momento de viajar, especialmente cuando es internacional, es muy problemático cuando ven tu pasaporte, ven lo que te registraron y te ven a ti y algo no cuadra, entonces te trae problemas en inmigración, te retienen, te hacen preguntas y a veces eso te causa una incomodidad que yo considero que es innecesaria. Entonces esa era mi principal motivación, poder ser quien soy con todo y no solo de la mitad para allá, pero de la mitad para acá, pues no sé. Pues este trámite, si por mí fuera yo lo hubiera hecho desde que tengo, no sé, 20 años, hace 4 años, que 5 años que empecé a vivir pues como yo soy, pero si nos vamos a, pues, ¿sabes qué deseos? Pues yo sé, yo sabía que había algo diferente en mí desde que tengo 6 años y si en un momento lo hubiera podido hacer pues con todo gusto, pero bueno, hablando ya más, de la realidad de la adultez, pues desde que tengo 19, 20 años, de hecho no dude, de hecho yo, este, casi casi desde que lo aprobaron a los días, yo fui a registro civil a preguntar, dije de aquí soy, ya se puede, porque si se podía, pero tendrías que ir a la ciudad de México, o tener un juicio aquí con las autoridades, y era un proceso largo y caro. Entonces desde que dije, ya se puede en Colima, dije pues de aquí soy, vamos a hacerlo. Fui a registro civil y me dijeron, pues mira, tenemos un periodo, creo que era de 90 días, que nos da el recongreso para implementar todos los cambios en el sistema, en los formularios, en todo, para poder permitir este tipo de cambio. Y yo dije, bueno, va, y me dieron una cita, creo que era primero de mayo. Dije, ok, vengo el primero de mayo. Este, para eso yo había ido con un abogado, de todas maneras, para que me asesorara, y me dio incluso documentos, para, pues yo hace la solicitud formal, aunque no tuviera el requisito y todo. Este, y llego el primero de mayo, de nuevo, y me dicen, no, fíjate que, este, ya tenemos todo listo, pero todavía no dan el banderazo para iniciar el proceso. O sea, ya, todavía no podemos hacerlo. Y me dijeron, va a ser, no me acuerdo exactamente el día, pero era el día que se celebraba el, el día en contra de la homofobia, la transphobia, y la homofobia, etcétera. Y me dijeron, ese día va a ser el trámite, o sea, ese día va a empezar. Y faltaba poco, como dos semanas. Dije, bueno, ya esperé varios años. Prefiero esperar un poco más que hacer todo el trámite, pues, legal, con un juez y con abogados y todo. Y así fueron, o sea, ya, para eso ya era, pues, un mes de espera. Voy el día que... Ese fue un viernes, no recuerdo. Este, me dicen, no, pues, ¿sabes qué? Ahora sí que, pues, como todos los que hemos ido a hacer un trámite, el gobierno, ¿no? Falló el sistema. El lunes. Ya ahí voy. Todos los fines de semana me espero. Ya por fin llegó el lunes. Y, pues, pues, para mi buena suerte yo ya había preguntado todo lo que ocupaba varias veces. Este, llevaba copias de todo, llevaba originales de todo. Ya había gastado, pues, un buen dinero, como 300 pesos, yo creo, en copias de documentos. Porque te piden todo oficial con copias y todo te lo cobran, obviamente. Y ya este día se empezó a hacer el proceso. Y, pues, bueno, se dice fácil, pero, entonces, tienes que llegar y para empezar el pago inicial, después de hacerte cartas copias, son como 200, 300 pesos, son 600 pesos. En el gobierno del estado. En el registro civil del gobierno del estado. Ese es para hacer su solicitud de cambio de género y para emitirte un documento en el que dicen que hiciste la solicitud y que hay un fundamento legal para hacerlo. Porque ellos no tienen la autoridad de cambiar los datos. Ellos solamente pueden emitir órdenes a los ayuntamientos para que hagan ese cambio. Entonces, va a ser el lunes a este proceso. Este, si te va bien, ese mismo día, después de un par de horas te dan tu documento. Si no, tienes que esperarte probablemente el siguiente día. En mi caso, pues, fue el mismo día, pero tuve que llegar cuando iban a cerrar. Ok. Después de eso, tienes que ir al ayuntamiento donde naciste y solicitar tu acta primigenia y que realicen el cambio para que, pues, quede tu acta nueva. Porque cuando son cambios como de apellido o correcciones, generalmente usan la misma acta y nomás hacen anotaciones. Pero en este caso es otro proceso en el que en tu acta hacen las anotaciones y después la reserva. Lo que es la reserva del acta es que nadie la puede ver más que un juez. Se queda reservada para que tu identidad anterior, pues, quede como un archivo que solamente para cuestiones legales se va a ver. Te dan un acta de nacimiento nueva y, pues, desde cero. Ahora sí que desde cero. Sin anotaciones, sin nada. Es una persona nueva. No. Se hace ese proceso y ellos te dan otro documento que tienes que devolver al Requisito Civil de Gobierno del Estado para que ellos hagan otro proceso. En mi caso, yo hice el proceso en el Ayuntamiento de Colima. Las autoridades de ahí fueron así muy respetuosas y muy comprensibles. En ningún momento me hicieron sentir mal. En ningún momento me hicieron sentir con rechazo. Lo que sí faltó fue un poco de preparación de su parte. Si de repente les fallaba una cosa aquí, les fallaba una cosa acá. Lo entiendo. Fui la primera persona. Era como que su prueba. Pero, pues, sí, era como que necesario un poquito más de preparación. Y eso sí, el costo se me hizo muy alto. Fueron $1,200 pesos, sumado a los otros $600, $600 pesos que había gastado. Fueron $2,000 pesos de gasto para hacer ese trámite. Que si bien no es excesivamente caro, como para que no sea impagable, pues es un gasto muy fuerte. El trato de las autoridades es muy bueno. Yo considero que se le ha dado mucho respeto a la comunidad recientemente. Digo, nos faltan más cosas, pero pues son pasos. Cualquier progreso y paso se agradece. En mi opinión deberían descentralizar el proceso para que sea una dependencia que realice todo el trámite. Y sean ellos los encargados, pues de mover documentos entre dependencia. Pues para mí fue maravilloso. Porque después de realizar algunos trámites que tienen que realizar, como ir a utilizar tus nombres en bancos, en tiendas y demás, pues yo ya puedo ir, por ejemplo, a mi banco con mi identificación nueva, con mi identidad nueva. Y el momento de que me hablan, de que utilicen trámites, pues ya no están esas miradas de asombro, por decirlo de una manera bonita. Un cambio grandísimo en mi calidad de vida. Ya no tengo que andar. Pues ahora sí que haciendo malabares con mi ropa, con mi apariencia, con la voz incluso, con todo, para que no tengas problemas. Porque incluso en los aeropuertos, hasta para entrar al baño me la pensaba y buscaba baños familiares para poder ahorrarme problemas. Porque tú sabes que estar en un aeropuerto, pues hay muchas medidas de seguridad. Y tú nunca sabes cuándo te van a decir algo por entrar a otro baño, que no coincida con su pasaporte, con su pase de abordar o qué sé yo. Entonces para mí eso fue un cambio súper bienvenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!